Albert, te noto muy entusiasmado viendo el Instagram de Bel. Pero bien el Instagram de Bel. Ya lo viste, ya lo viste. Oye, ¿qué pasa? Lo que pasa es que estos Instagram así, que son... ¿Cómo? Expresivos. Ajá. Instagram que son donde se muestra el trabajo de la juventud. ¡Qué batalla! Es muy chulo donde se ve. Pero ¿cómo expresivo? No, profesor, pero venga acá. ¿Por qué me usted va? Yo voy ahora mismo por noviembre. ¿Noviembre? Sí, noviembre. No, duro. Uy, me estaba dando duro. No, no. Le díte rápido. Yo subo poco, yo subo poco. No ha buscado tanto. Hay playa, hay playa, hay playa. Bueno. Hay bosques. El yodo realmente no abunda, pero... Sí, la foresta, la foresta. Sí, sí. Le gusta más el campo. Y da mucho rostro ella. Ajá. La rostro, ella puede. La rostro, ella puede. Sí, sí, sí. El que puede, puede. Se ve silvestre. Artístico, una foto artística. Ay, Dios mío, pero ustedes... Ay, Dios mío. Ay. Dime, ve. Hay varios trabajos de la competencia en la cual participé. Y gané como segunda finalista el método Punto Actores. Y hay varios trabajos de actuación que he subido también a mí en Instagram. Ay, pero ella está bien de modulación. Sí, ella está bien. Gracias. Inflexiona bien ella. Inflexiona, inflexiona. Sí, excelente. Sí. Ay. Pero veo como que ella no asiste mucho a la playa. Bueno, yo quiero que ella me va diciendo que lo de ella... Mi lugar favorito es la playa. ¿Es verdad? Sí. Sí, pero no lo refleja en el Instagram. No, son tantas fotos entre el baño, subí reciente, subí. Ah, subí reciente. En diciembre. Sí. Sí. En diciembre. En diciembre, sí. Estamos enero. Pero yo haría mensual que subió uno. ¿Ten que Jessica Pereira? Sí. En diciembre subió uno por mes pasados. Son ministras, son ministras. Señora, la que está dando calambre de Gabriela Melo. Ey, sí. Pero se entregó. Sí, pero la sigo. Pero este... Sí. ¿Te lo dejamos usar? Un pichón la puede ser. ¡Oh, Tándara! Pero eso es lo que yo estoy haciendo la de seguir, porque yo la seguía, porque yo la bajo el perfil, la noticia. Sí, sí. Sí. Tan salud, tan salud. Es de aquellas fotos. Sí. Pero esto no era la que yo seguía antes. Y viene como con un proyecto, un asunto de radio ahora. Ajá. Sí. También. No, pero bien. Abandon el Limón no queda chiquito a nosotros. ¿Cómo? El promedio tan... No aguanta un gran programa de radio. ¡Alo, Buena! ¡Atención! ¡Alo, Buena, Jucheta! ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está todo? Carlos Matos de este lado. Dime, Carlos Matos. Dime de ti, Carlos Matos. ¿Usted le ha llorado a una mujer? Oiga. Pero hasta Superman ha llorado. ¿Cómo sí? Es verdad. Dice Romeo. Hasta Superman ha romado. Es verdad. Superman va a ver, le lloró. Cuando la mujer maravilla se le fue por la ventana. ¡No! Hay una salsa en la salsa. Hubo una vez. Hubo una vez. Él estaba enamorado. Era de Luis Alec. Luis Alec. Y entonces, él dentro de su afán, de su amor, le dijo a la papá, quítame los poderes, que no estoy en esto. Y a él le dieron hasta su salsa. Y a Lois y Clark también. Después de la misma serie, él le lloró. Sí. Sí. Y él le pidió que volviera. Sí. Sí. Y a Spiderman lloró también. Sí. A Spiderman lloró. Pero a Spiderman lloró también, que no lo sé por el hijo mío, que es el hijo mío. Perdón. Entonces, a Spiderman lloró a la música. Porque cuando hay una cosa que es un hombre que no hay vuelta atrás y no coge una salsa de eso y una música de esa, a llorar se ha visto una semana entera. Ah, o sea, que por ejemplo, cuando a ti te botan y ya no hay vuelta atrás, entonces tú arrancas a oír salsa. Sí. Que hablen de eso, canciones que hablen. Exacto. Por ejemplo, dime una salsa para llorar. Perdóname, perdóname. Ese Camilo, Camilo. Ese Camilo. Perdóname. Hay salsa dura para llorar. De Tito Roja, yo, por ejemplo, a mí me pasó con Tito Roja. ¿Qué te pasó? ¿Con qué salsa? Oh, una salsa de Tito Roja, señor. ¿Pero que hablen de llorar? Sí. No, por ejemplo, la mía, la que me gustaba, que me acostaba, era ella se hizo de cero. Sí. Esa es buena. Sí, pero es con el perdón, profesor. No, no, no. De la lloradera es con el perdón. Por ejemplo, una de ella, Jan, si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me ha hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Sube, sube, sube. No soy el mismo sin ti. Él tiene esa ensayada ya hoy. Sí, sí, no. ¿Hay salsa de despeche? ¿Cuál es salsa de despeche? La de Nietzsche. ¿Cuál? En el mismo lugar sigue Carta de la con la misma playa. Y la de Gilberto. Perdóname, que no puedo vivir si no estás aquí. Me hace falta tu presencia. Para mí tú eres la esencia que da sabor a mi existir. Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Vuelve a mí, yo te lo ruego. Perdóname, perdóname, si acaso te perdí perdón. Si acaso te fallé, perdón. Pero yo no aguanto esta situación. Desde que me triegué. ¡Anda, Dios mío! La felicidad no existe para mí. Tú llamas del carro a ti, voy. Y voy al lado del carro. Para mí la vida es nada. Siento que el mundo se acaba. Poquito a poco, poco a poquito. Regresa pronto que te necesito. ¡Hago buena! ¡Hasta cerca de buenas! Muy buenas tardes, Jochi Santos. Buenas tardes. Buenas, mi querido. Buenas tardes. Excelente. Jochi, hoy te saludé en una institución. Me resuelvo el nombre. Me resuelvo mi nombre también porque una vez me comienzan a llamar. ¡Ay, que estoy llamando a Jochi! Ajá. Te di un buen saludo que tú hiciste. Fui agraciado por un regalo a mi madre. Le voy a la madre. Ah, ya, ya yo sé. Ya yo sí, pues se fue esta mañana. Sí, se fue esta mañana. Espero que donde estabas y en la gente que estabas te haya ido muy bien. Bueno, yo entiendo. Tú eres bueno. Me fue bien, me fue bien. No te lo voy a negar. Amén, amén. Me trataron con cariño. Dos cosas. La canción para mí oficial. Hay dos canciones para mí oficial con Llorar por una mujer. ¿Cuál es? La primera es Llagrimas de José José. Es dura esa. Llagrimas de José José. Sí, da rojo a esa. ¿Cómo es? Llagrimas de la mujer. Y por ahí se va. Ok. A mí me gusta por Romero Santos. Es dura, Romero. Ajá. Para Llorar por la mujer. Gracias. Gracias. Llorar por la mujer. Diana Filpo. ¿Un hombre te ha llorado en algún momento? Ah, claro. Juega tu labiramiento. Juro, don. Ajá. Ay, mi lagrimilla, claro. Sí. Yo he visto mis lagrimitas, don Hochi, claro. O sea, hombre frente a ti llorándote. Sí, uno me lloró con jipío. ¿Con jipío? Con jipío. No, pues se lo puso mal y yo, pero me acabo. No, con jipío no se falla. No, con jipío no se falla. No, no, no perdoné. ¿En serio? No, porque él era, él era. Ah, pero tú le encontraste a un hijo en la calle. No, 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 no. Lo que pasa es que él era como medio raro. ¿Cómo así? Como extraño, como un poco mitómano, ¿no? Más de lo que son ustedes, por lo general. Ajá. Sí, él era como muy creativo. Se excedía. Sí, entonces yo, no. Entonces le dio una cosa ahí y se puso en jipío. En modo jipío. En modo jipío, jipío, jipío. Le faltaba como un tornillito, de los docentes, los de chiquitos. Un tornillito. Sí, yo le iba a buscar un vaso de agua. Sí, yo le iba a buscar un vaso de agua. Sí, porque una lagrimita está bien. Y funcionan los jipío muchas veces. No, 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 porque eso no iba, no era mi manera, ni con jipío ni sin jipío. Entonces los otros, sí, unas lagrimillas sutiles siempre bueno. Sí, bueno. ¿Tú sabes que funciona mucho con chico? Yo creo que cuando te perdonan, abrazados los dos. Sí, abrazados los dos. Sí, abrazados los dos. Es verdad. Sí. Cuando te perdonan, abrazados los dos. Sí. Sí, sí. No va a pasar más. Sí. ¿De qué ahora sí? ¿De qué ahora sí? Tú le hablas en el cuello y se lo deja mojado. No, no va a pasar más. Así te ha pasado, pues, Irina. No, yo estoy mirando a Albert porque él nada más me recuerda esos dramas. Pero estoy infalible. Dignos. No, pero estoy infalible. Dignos del consul. La frota, la frota. Yo me imagino a Albert y dije, yo ni entiendo por qué yo hago eso. Sí, no, porque eso es bueno. ¿A ti te ha pasado? Yo no sé qué fue lo que me ha pasado. Un perdón, así un perdón, llorado, abrazado. Una vez. Oh. Pero fue recíproco o fue unilateral. Unidireccional. Es buena esa. Sí, porque a veces es recíproco. No, tampoco, yo tampoco. Sí, sí, es buena esa. Lo de ella todo de a poco. Cuéntame qué fue lo que te pasó, Bert. Cuéntame esa historia en tu condición. O sea, nárrame ese momento. Realmente yo no aplico mis habilidades histriónicas en la vida real. En verdad, nunca. Creo que debo entrarme en el personaje. Pero sí, un exnovio que tenía... No te recuerdo lo que el novio actual de ella. ¿Por qué te balanceas? Pero sí, para que te va a traer problema de ella el primer día. Y yo te balanceo un novio que yo tenía. ¿Por qué te pasó? ¿Por qué te balanceo? ¿Por qué te balanceo? ¿Por qué te balanceo? Yo me pregunto que tú tienes un perrito. ¿Tú tienes un perrito? No. ¿Daño la dinámica? Hay que pasar a la pura. ¡Ah! Pero cuéntame esa historia. ¿Qué fue lo que te pasó? Ay, es un poco paloma la historia porque... Mi papá era muy estricto. O sea, yo con 19 años, ya terminando la carrera, porque empecé con 16, le digo que quiero tener novio. Y que le iba a presentar a mi novio. Y se baja a los lentes y dice que no. No, ese muchacho me hicieron terminar con él varias veces. Era una relación tóxica. No, porque no es estricto. Era tóxica esa relación. Claro, porque terminábamos y empezábamos. Yo sacaba C y D cuando estaba con él y A y B cuando no estaba. Entonces me acabaron los amores. Y el pobre muchacho, que es muy bueno, aunque se volvió tóxica la relación. Y después me lloró y todo, pero... Y no funcionó ya. No funcionó. ¿Se tiene que atropellar a tu papá un hombre consciente? Que yo entiendo, por ejemplo, las gemelas a los 30 pueden tener su primer novio. Sí. O sea, siendo consciente, siendo consciente. Y su primer beso a los 29. ¿El qué? El primer beso. Y a los 15 ya la... No, no, repréndeme esa lengua, señor. Se lo reprende al diablo. A los 20 tú no la fuentes. No, no. A los 20 tú no la fuentes. ¿Cómo está esto, mi hermano? A los 14 y los 15 ya está en la gemela. Ya yo hablé con ella. ¿Qué te hablaste con ella? Ya. Tiene menos de 10 años. No importa, yo le dije que ya entiendo que es prudente. Que entre 28 y 30 años ya pueden tener su primer novio. ¿Su primer novio? ¿Y el primer beso? A los 29 y medio. No, a los 28. Sí. ¡Qué baila! Ah, pero son la virgen de Alcágrado. Y a madre Teresa. Rápidamente este Twitter se está quemando. Dice por aquí a Maury. Ahí va. No, a Maury. Fíltralo. No, a los 20 se los va a filtrar. Ay, ay, ay. ¿Quién quería saber a Diana? Sí. Una grisadita. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Quién sabe mucho? Yo me lo juro en datos a Diana. Saben mucho. Dice por aquí, Juan Frías, que nosotros deberíamos convertir los miércoles en miércoles de despecho. Ay, sí, ay, sí, voy, voy. Sí, 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 voy, voy. Sí, 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 Guaraoke. Está muy buena esa. Ay, sí. Oye lo que pasa, mira. Iron Santos me escribe que las dos mejores salsas para esta situación son renunció de proyecto A. Es bueno esa. ¿Cuál es? Ay, va, Maury. Ay, ocho. ¿Cuál es? Sí, bueno. Eso con un puñal que hay que oírlo. No se renuncia, renuncia. Renuncia. Yo creo que renuncia. Es renuncio, renuncio. Es buenísima. Tarea, tarea, tarea. Tarea tiene. Proyecto A. Y hay otra es. Cosa buena. ¿Cómo te hago entender de Roberto Roel? Sí, también. Es buenísima. ¿Cómo te hago entender que... Sí. ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire? Ese reno es agua para vivir en inseguridad y segurísimo. Ya me provocaron. ¿Cómo me voy a acostumbrar? aria gratuita. ¿Cómo te hago entender... Ese reno es agua para vivir en inseguridad.